Ojitos negros encantadores, ¿quién los tuviera al lado de mí? Me puede mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho que vas a hacer Que no te digan, que no te cuenten, que tú me quieres y yo también Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes, yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy Música Música Música